Juntos, me defendí muerto Esta mañanita te has vestido de felicidad Como todos los días desde que te veo caminar Siempre luchando entre todas estas mediocidad Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro hasta tu aliento Para que me sientas como el viento Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro hasta tu aliento Para que me sientas como el viento Como el viento, como el viento, como el viento Como el viento, como el viento, como el viento Que mete en mi cuerpo Vienes para todos los que están y los que tienen que llegar Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar No aguantas nada, todo para todos y para terminar Esta es la historia de un camino que no tiene final Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro Vas todo al viento para que me sientas como el viento Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro Vas todo al viento para que me sientas como el viento Como el viento, como el viento, como el viento Que mete en mi cuerpo Como el viento, como el viento, como el viento Que mete en mi cuerpo 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 ¿Estás listo para el final de la semana? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.